ha pasado una semana después que regresamos de la ruta que ya no se pudo cumplir de llegar hasta tequisitlán por tierra después del sustito que nos dieron en la sierra de yautepec que lamentablemente no tenemos los vídeos porque tuvimos que eliminar todo lo que se había filmado hoy estamos aquí en el camarón donde tenemos una sucursal de fotografía y vídeo o bien de arquitectura y cocción así que para las personas que son de estos rumbos poder pues pueden echarnos una maneta de gatos solicitando algunos de nuestros servicios pero si eres de estos rumbos y gustas darnos una maneta de ayuda puedes solicitar alguno de nuestros servicios pero basta de marketing y ahora partiremos desde el camarón yautepec para dirigirnos a un lugar que nos recomendó nuestro buen amigo gustavo y aprovechando que hoy venimos a dejar un trabajo aquí en el camarón yautepec el camarón yautepec es un pueblo que pertenece a la sierra sur de oaxaca donde la mayoría de los pueblos de la sierra yautepecana vienen para hacer sus compras siendo este pueblo como un punto de reunión para toda la sierra iremos a conocer un pueblo que se llama la baeza que está rumbo para allá que son como 11 kilómetros donde supuestamente tiene una zona arqueológica mucho más grande que monte albano no sé qué tan cierto sea y eso queremos averiguar el día de hoy así que con este calorcito iremos a la baeza vamos a tomar la desviación que nos dirige a la baeza dicen que está muy muy de su lugar no sé bien según los datos que nos han dado dicen que es un lugar mucho más grande que monte albano no sé bien si se verá bueno la desviación es esta abandonamos el asfaltito a los agua no te confía no te confíes porque no cabrón esto tenía lodo Vámonos Vámonos para la Baeza Es un mecha Vamos, vamos, vamos No rajes motito Qué espectacular Se me mete moto en tierra Son muy pocos kilómetros Son si acaso 11 kilómetros me han dicho Para este caminito Este caminito Y qué calor En esta tierra de por si hace mucha calor Entonces se siente Mucho calor acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos En el camino Nos encontramos con una persona de la Baeza Al cual le preguntamos Que si había algún problema En ir a conocer el sitio Y nos dijo Que podíamos ir tranquilamente Porque el lugar Era un sitio muy seguro Vamos a ir a conocerlo A ver qué tal está Después de lo que nos pasó De que regresamos De ese pueblo Donde nos dieron chance Pasar Pues ya tiene una semanita Que pasó eso Y decidimos Ir a conocer este sitio Que me han comentado En el Camarón Que dicen que está muy chingón Que está muy, muy espectacular Y pues aprovecharemos Vamos a ir a este pueblo Que se llama La Baeza Cerradísimo Oye, zig zag ¿No? Nosotros siempre respetamos Los acuerdos comunitarios De cada pueblo Como en este caso Primero iremos a pedir permiso Al comiseriado De bienes comunales Para no tener ningún problema Con nuestra visita Bueno, entonces vamos a buscar Al comiseriado Que nos dé permiso Y a conocer Este sitio tan espectacular Otra zona que logra más Que no es muy conocida Que alegría Y que chingón Uh, pues está divertido esto Ven Me gusta que hay piedras sueltas Que se pone Otro salto Se pone divertido esto Ven Miren que peñasco Tienen aquí Qué espectacular De peñasco Mira Impresionante Sigale, sigale Según nos dijeron Que la zona arqueológica Queda como a media hora Del pueblo Pues ya con esas piedras Que estamos viendo Oye, qué espectacular Se ve esto Se ve muy, muy, muy bonito Muy chingón Muy chulada Un camito de pino Empezamos a entrar En matorrales Y empezamos ya ahora Con pino, ¿no? Qué, qué, qué espectáculo De verdad Qué bonito Qué chingón La belleza ya me está sorprendiendo ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ya me metí para acá Ya me metí Acelera, acelera, acelera Dijo mi abuelo Acelerar, acelera Ups Me siento como un niño chiquito Con bici Aquí siento Vengo Eje Wow Qué divertido El camino a la belleza Es de pura subida Y algo traqueteado Pero la verdad Que es muy divertido Conducir la moto Por esos tipos de camino Y además Las vistas de los paisajes Sí que son Muy espectaculares Mira, 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 mira Cómo tanto ¿Cómo es esto? Vamos, vamos, vamos Ándale Ándale Vamos la belleza Vamos Mi agua pa'l suelo Volvimos nuevamente A lo que siempre nos pasa El agua Miren qué peñasco Es tan espectacular Es allá Y hay que cuidarlo Porque solamente traemos Un litro y medio Y yo creo que Si vamos a tener que caminar Bueno, dices Nego que llega la moto, ¿no? Pero no hay que confiarlo mucho Qué espectacular De vista tenemos, ¿eh? Miren Toda la planicie Suena ver Nejapa Segura de Salinas El camarón Creo que está por acá Pero qué espectáculo De verdad Qué bonito Qué bonita es la mala naturaleza Muy bonito Qué chingón, ¿eh? Qué chingón se ve esto Vamos a ver Quién nos puede llevar A conocer la zona geológica La Baeza Vamos a preguntar Dónde, 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 dónde Ahí está una persona Vamos a seguir esa persona Entonces, casita Muy chiquito Vamos a preguntarle Buenas tardes Una pregunta Piedra de los antepasados Ah, piedra de antiguos Ándale Me dijeron Que hay aquí No, es que no me entendió El señor Lo que quiero decir Es ir a conocer La zona geológica Que tienen aquí Me dijeron Vamos bien Porque dijo Que tenía un corral Y Pues ese es su corral Vamos a abrir Su corralito Se empuja Listo Corral abierto Camino Camino un poco Traqueteado Ven Que el camino Estaba un poco Golpeado Por las lluvias No Y por lo visto Aquí ya nadie transita Vamos viendo Vamos viendo Qué pasa Hando mucho Una caída Pero de ahí No creo que pase Nada grave Viene 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 Wow Wow Que divertido Que aquí sí Qué soledad Y qué solitario Miren Qué espectacular Se ve aquí Se ve Muy 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 bonito Esto Se ve muy chingón Este es otro corral Más corrales Wow Qué espectáculo ¿Verdad? Qué bonito Qué chingón Se ve esto Vamos a abrir Este corral otra vez Ya no lo cierro Esto ahorita Voy a pasar Otra vez Así que de regreso Y ya lo Lo cierro Luego Así que Vámonos Ahorita cierro Wow Qué chingón Se ve aquí Mira Ya no es camino Aquí Qué chula De paisaje Qué chingón Porque ten en cuenta Que yo Concentrate Un poquito De menos Miren nada más Qué chido Hey Existe La pensé Dos veces Aquí Ey 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 Mi morro Mi morro Te atoraste En un hueco Sube Piedras 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 Ay cabrón Dijo Dijo que es Como media hora Más o menos No sé Qué tan cierto O sea Jodro Qué belleza Qué espectáculo Qué bonito Qué chingón No sé Qué tal La zona Aquí Lo que Pero el camino Está Muy 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 Estupendo Impresionante Sigue 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 Que bonito Qué chingón Es que por aquí Sigue el camino Pero el problema Es que no se Nos da la zona Arqueológica Aquí Pues todavía Paso ¿Dónde está La zona Arqueológica? Pero por aquí No No Aquí va a ser Imposible Pasar acá No No Aquí me voy A atorar A menos que Pase yo Por acá Aquí Con esas Piedras Que hay acá Me clavo Aquí sí Busca que mate Si me asonce Ven Ahí todavía puedo pasar Aquí sí paso De hecho ya sigue el camino De hecho baja Pero el problema Es dónde está La zona arqueológica Es lo que no sé Es lo que no sé Cabrón No Y aquí ya está Bien feo Acá Acá ya está Muy feo No me arriesgo Creo No 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 me arriesgo Cabrón Está muy feo Luego es que Miren El problema es este O sea Puedo seguir Y arriesgarme Pero Saber dónde está La zona arqueológica El problema Es que Ni allá No veo Nada Allí arriba Veo un terreno Pero Agüenta Subir un poco Pero No sé Cual sea Pues No sé si es el que se lo hará Ver hasta allá arriba Es que hasta allá Al fondo Se lo hará ver Un terreno Pero para saber Si es O no es La pregunta es ¿Qué hacemos ahora? No sé No sé Qué hacer No sé Si nos vamos A arriesgar Está muy Muy golpeado El camino No sé